Gastón, ¿se sabe qué fue? Jaco. Está caliente porque le gana no oficiar, así que se vaya acostumbrando. ¿Cómo fue el toque? ¿Te desequilibra? No sé, pregúntale a él. Veníamos haciendo una hermosa carrera con el tubo con él. Y bueno, cuando llegan a la curva uno, yo bajo un cambio más de lo normal. Ya veníamos en segunda, muy despacio. Y bueno, él cuando se toca con el tubo Gini baja la velocidad de curva. No te quiero mentir, pero por lo menos 5 kilómetros. Y es ahí donde me sorprende, ¿no? Y es ahí el mínimo, el roce mínimo que lo hago girar. Así que, nada, pedirle disculpas. Obviamente, sin intención, pero bueno, él cuando se toca con el tubo, ahí eso hace que yo lo termine tocando atrás. El ferrante sale lento a la recta, se pasa a la entrada recta, llego a la par a la curva uno, e intento hacer la superación por fuera. El frena bien exigido para que yo no pueda doblar por fuera. Me toca a él un poquito. Cuando vuelve al radio interno y estamos doblando, Hakos lo impacta y lo hace hacer un trompo. Así que creo que en la tele se vio un poco confusa, porque al venir él contra mi auto en un principio, pareciera como que mi toque lo desacomoda. Pero si estamos doblando para la derecha y mi auto está a la izquierda del de él, es imposible que yo lo haga hacer un trompo. El que lo impacta por el interno claramente fue Andy Hakos. Gracias.